A la huella, a la huella, José María Con las pampas heladas, cardos y ortigas A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobija ni fonda, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella Los peregrinos, presten una tapera Para mi niño A la huella, a la huella, soles y luna Los ojitos de almendra y el de aceituna Ay, burrito del campo, ay, vuelvo al sino Que mi niño ya viene, hágale sitio Un rachito de quinchas solo me ampara Dos alientos, amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José María Con un Dios escondido, nadie sabía La huella, a la huella, a la huella, soles y el de aceituna